Cristo, Jesucristo, la Virgen de Dios... Cristo, la Virgen de Jesús. La Virgen de Dios es la iglesia en el Espíritu Santo. Esto es el Señor. Solo le agradezco con el Señor de Dios. Te agradezco de Dios. Dios es la Virgen de Dios. y 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 amaze kuzuka mugitondo chua mbelegui sabato avanza konechira maria madalina uoyalera ukanye mo alohambi nguye nuko maria jakuiminyesha alivarawa ninawe alatiye mo mwabaro wamarira buonvisi kueyuzu alimozima kani kueyamonechigi niwa mwangeyemero amaze uonjira kukonechira wabili mwrivo wale mwenzira wajia mocharo wamona sukundi navo wajakuiminyesha vandi alikondi wabemira haanyuma avonechira wabandi chuminomge wale kumeza maza atonga njiriza kutemira kwa vo wale kwa vo wale kwa vo wale kwa vo mwazia kuzuka mwagaya tini mwadige kisiyosi mwamaze buonjiriza uwekbyuzi ndozemira kwa vo azakira ufazemira zaahchevga Durekandi menezo bizarangabazabemeye Nizina gyanje Laziruka narahombi Wazafu gandimisha Wazafu atinzuka Nimajirakandi ichopua Kicha Bangua Mhacho chiza batukua Wazafu gandimisha Wazafu atinzuka Nukunyakasaniyezu Amazekuwa wazafu gira kyo Ajamu njiru maziche Wazafu gimana Na hova la jenda Wazafu gisha hose Nyakasaniyefashagamu Kandijangu adigyabo Waka yikuwa mireisha Pimenyesu Wazafu gaya hiki zaga Iyo nivanji nakatifu Wazafu gandimisha Wakristo Wakristo Wandimu Wakuwa na tangyambi Wufuga Wafu gaya Wuzika Wawangu Zerika na Mungye Munggabida Wuzika 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 En el momento en que los niños se han convertido a la iglesia, y se han convertido en el mundo. En el momento en que los niños se han convertido en un mundo. llave y el resto del mundo. Cuando nos llenamos en el camino, nos llenamos en el camino y nos llenamos en el camino. En este camino, llenamos en el camino y nos llenamos en el camino. y aca y aca 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 porque no tienen una buena gente del mundo, a través de los buegos. Esto es un libro que muchos se encuentran en la vida. Los niños, 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 Esta es la vida que nos daña. Esa es la vida que nos daña. La vida que nos daña. Y nos daña. el Señor, que nos enseñan a la vida de los que nos enseñan a la vida. El Señor, que nos enseñan a la vida de Dios, que nos enseñan a la vida de Dios, El Señor dice que Dios te ha convertido en el libro de Dios. El Señor dice que Dios te ha convertido en el libro de Dios. El Señor dice que Dios te ha convertido en el libro de Dios. El Señor dice que Dios te ha convertido en el libro de Dios. en la calle, y en la calle, y en la calle, y en la calle. la vida de la vida de la vida. Por el momento de la vida, el futuro de la vida, la tierra de nuestro amistad. la familia de los niños, y de su familia, y de su familia, y de su familia. 7 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 un almuerza 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2. y eso ya veré se quimana y tí jízi y va tirana y va a carruzima o cuiza ni pijishimo kanda vasubiza kuba ava mhavandi kumiso ziyavo i vitangaza ni vikuga vyo kuchiza uavare ni utuluka kumana kandye utulmono agilinengi yakura kwa kataji kwa takaji imbaragazago uvgamib gimana kudutashemo uuzangon en jesucristo uvgamib gimana uvgamib gimana uvgamib gimana ni mwagala kuyuroho angobusingia monu ukuyakabaye umbili naruhu uvgamib gimana uvgamib gimana uvgamib gimana uva isha uvgamib gamana uva isha uva washa uva isha uvi kukondo uva isha uvgamibanim uvgamib,... uva isha uva isha uva isha uva isha uva isha uva ndu El mensaje de la vida es un buen tema para el mundo. Fue la vida y hacer un buen tema para hablar. Por eso no te encontro en el mundo. Ahora puedes ver cómo harías una de las personas. Cuando nos enseñamos sobre todo. Los a los tiempos que nos enseñaron a este lugar. El Señor Jesucristo Es un día. Hiata bien y en la vida. La vida, la vida, la vida y. En la vida, la vida. La vida, la vida, la vida, en paz. Y. Yo. Mi amor a la vida. Y. Y. E. En el video, el video de mi abuelo, se lo escribió en la descripción de mi abuelo. Na el video, se haces que la imagen de mi abuelo. El video de mi abuelo. El video de mi abuelo es el video. El video de mi abuelo, Es el niño está trabajando en una vieja. Se le pide que el niño está a suerte. El niño se le pide que el niño está abierando, y él se le pide que el niño. Así, usted sabe que no le piden. y nos vemos en el pasado, nos vemos en el próximo día. Cuando nos enterran, el mundo se le rio. Pero, cuando nos enterran, nos vemos en el próximo vídeo. el mundo que nos encontramos con los demás se puede ver. Si nos encontramos en el próximo vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. El mundo se dice, Suscríbete al canal de YouTube, el canal de YouTube y el canal de YouTube y el canal de YouTube. Cuando llegué a la casa y se acabó de nuevamente. Entonces se quedó conmigo. Cuando llegué a mi casa, a mi casa. Es como mi casa de una casa. Si llegué a mi casa, mi casa de una casa. de ser a cada una monstruo como que gara gara no samaria wa gara gayao nitriezo hitmen yit yukonyuma yurupu harubuzima monsa gara gara azok yuta yuko agarie amategeko Heria y chidi agarra kaye monga cari ye abahanose bose. Hindo hunduru ibija hanowe matige kuna abahanose. Yezu nganimana data. Yagarra kaye arikumi na wagawari. Vamo ganiza kubyuru fuku kumusarabara yagupiraho. y el poder de la vida que se desee. La verdad es que los sentimos en el camino. Los sentimos en el camino, los sentimos en el camino. Los sentimos en el camino. con acud ya y me recomeje a elegir si movida siram y jirú afuja en el arroyo y como y cuando yo no quiero en el arroyo yo te llenamos yo se ve ira o con demanda en casa y eso no el padre interco de france of you y suscríbete a suscríbete a su Y se va en el momento. Y se va a dar la protección. Tiene la protección de ambos. Quieres me gusten las cosas. Los miembros del piso. Los miembros del guse de los? La vida entre y cosas. Salve.